Bienvenidos a Estilocracia, amigos estilócratas. Les recuerdo que en Estilocracia vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Nos gustaría muchísimo darles a ustedes información acerca de cómo expresarnos mejor con los ojos y sobre todo de cómo entender a quien está enfrente de nosotros por la forma en que mueve sus ojos. A ver qué les parece a ustedes toda esta información. Hay algunas reglas básicas y se las vamos a ir dando una por una. La primera regla es esta. Cuando estamos hablando con alguien, si lo que les estamos diciendo les agrada, sus pupilas se van a agrandar. Y si no les gusta lo que estamos diciendo, sus pupilas se van a achicar. Tenga mucha atención en eso porque de ahí depende que lo escuchen y le presten atención y le hagan caso o bien lo rechacen. La segunda regla es esta. Si cuando estamos hablando con alguien, ese alguien levanta las cejas, es una afirmación del que está de acuerdo con nosotros, que vamos por buen camino, que estamos diciéndole algo que le agrada, que le gusta o que acepta como bueno o como cierto. La regla tres es muy clara. Cuando conocemos a alguien y comenzamos a conversar con él, si aparta la mirada de nosotros, es que no tiene suficiente autoridad para hablar con nosotros. O al revés, si nosotros somos los que apartamos la mirada, quiere decir que nosotros estamos aceptando que la otra persona tiene más autoridad que la que tenemos nosotros. La regla cuatro es esta. Si alguien durante cinco segundos o más sostiene la mirada con nosotros y tiene las pupilas abiertas, quiere decir que estamos por buen camino y que estamos estableciendo una buena empatía. Pero si tiene las pupilas cerradas, quiere decir que no estamos generando la empatía necesaria para continuar o para convencer de algo a la persona con quien estamos hablando. Regla cinco. Si la persona con quien estamos hablando nos mira con los ojos entrecerrados fijamente y no mueve la cabeza, sino que continúa mirándonos así, con los ojos entrecerrados, quiere decir que no está de acuerdo con nosotros y que prácticamente nos está retando, nos está desafiando. Tenga mucho cuidado con este tipo de mirada porque entonces tiene usted que cambiar el tema, la temática o la forma de dirigirse a él. Regla seis. Supongo que va usted caminando por la calle y se cruza con alguien que lo mira, pero que lo mira de reojo. Si al mirarlo de reojo tiene las cejas levantadas, quiere decir que le simpatizamos, quiere decir que le gustaría conocernos, quiere decir que le caemos bien. Si por el contrario no tiene las cejas alzadas, es mejor que lo evitemos porque no le gustamos o no le caemos bien. Regla siete. Si cuando estamos conversando con alguien, ese alguien parpadea mucho, muy seguido, muchas veces, y te mira a los ojos fijamente a pesar del parpadeo, quiere decir que nos está mintiendo. Tenga mucho cuidado con esos parpadeos. Cuando son muy frecuentes, es que hay algo de mentira de parte de la otra persona. La regla ocho es muy clara. Si uno está hablando con alguien y ese alguien se distrae y mira para otra parte, quiere decir que lo estamos aburriendo y que no nos está haciendo caso y que no tiene mucho sentido continuar con él si no logramos captar su atención de alguna manera. Cuando recién conocemos a alguien y lo saludamos, debemos darle un lapso de por lo menos tres segundos para que nos mire completos, para que prácticamente nos escanee de arriba a abajo antes de que se distraiga o que lo distraigamos con el tema de hiciéndole cualquier otra cosa. Debemos darle tiempo para que nos mire completo, nos acepte, nos revise y podamos establecer un grado de empatía adecuado para hablar con esta persona. Esto es todo lo que puedo decirles acerca del lenguaje de los ojos. Espero que les sea de utilidad y que aprendamos entre todos a utilizarlo para no equivocarnos cuando estamos conociendo o hablando con alguna persona. Quiero agradecerles su atención y quiero recordarles darle like a mi video, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.